De nuevo Y me dejó en el mismo lugar Esperándola y no llegó, no llegó, no llegó Me dijo que la esperara, que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó, esperándola me dejó No llegó, no llegó Si ese lugar hablara, que no diría Si tú le preguntaras, te contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras si están cansando A mi corazón, que te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando Música Música Si ese lugar hablara, que no diría Si tú le preguntaras, te contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras si están cansando A mi corazón, que te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando Siento que tus mentiras si están cansando Música Música Siento que tus mentiras si están cansando